El diputado Eduardo Tazano, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Se extiende el programa, miles de chicos ya acceden al mismo, ¿no es cierto?, un programa alimentario. ¿Usted está presente en cada uno de estos eventos? Sí, sin ninguna duda, porque nos parece un hecho importantísimo para los alumnos, para las familias, en el cual hay muchas pretensiones de mejorar el rendimiento escolar y es sabido que siempre cuando estamos hablando de los diferentes problemas que tengan que ver directa o indirectamente con la juventud, siempre la educación está presente, siempre está primero y creemos que es un elemento importante para apoyar, para solventar y para terminar de completar el desarrollo de los chicos y su rendimiento. Una nueva escuela, sigamos creciendo, el programa alimentario escolar es una realidad, una realidad palpable en la provincia de Corrientes, hoy en la Escuela Leluar, una escuela que se inserta en un ámbito muy importante, la ciudad capital, con una cantidad de alumnos de 1.400 y bueno, trayendo el programa alimentario escolar, compartiendo con ellos el izamiento del pabellón escolar y justamente poder entregar a los tutores los módulos alimentarios. Este programa alimentario escolar, como lo vengo explicando, consiste en poder desde el gobierno concebir que la educación debe ser acompañada de la salud y de una alimentación saludable, por eso es que traemos a escuelas donde sabemos que nuestros alumnos necesitan de nuestro acompañamiento en la alimentación y el programa consiste en poder otorgar a los alumnos la ración del desayuno, la merienda y el plato de comida caliente a la hora del almuerzo. Así que la felicidad de los padres y de los chicos es muy grande y por supuesto de la comunidad educativa.